Nace pocina en tibet, ambas tienden de desgracia Recojire añete guaysa, aizando ainde Gente a ti peconde, le huele po' buena facha Pa' eisabere gozata, reglai conmigo a tienden Música De que cuevo pejare, pa' de pensar se ha pensada Pa' razonar pa' mi amada, pa' en ma' mi señe engueve Ayer si el tóraga es, o mi deber se encargaba Ante mi con mala gana, apenas mire creer Música Nace pocina en tibet, nendira upene persona Agravalorere coa, reyure de perder pa' Sin tiempo entero igual, upene lorere coa Por causa se hice y perro bañe, endere ya popa Música Nace yo y la lombra ciudad, he estado indecuada Pa' gente coponteaba, pa' to' pa' en deje Malmaro hoy cuase, pa' e pare calculaba Que ya po' agua co'aba, pa' eja voy a aceptar Música 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 Agüillapama, un confianza de Beguana Ya que va en Cuegui, ella popante de mañeca Sindo vale y coña de pasado, más de verano Seja emisena y moja y preizan de falsa Música 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 Ya entonces y como te haya movido A esa mano yo no me cae tu hija A mi que queremos a ti dejo fuego Baje a la mano y a la mano y a la mano De igual que mamá desconsolado Dejo pausa o tu y te hace mora el rumbo Seguí por ande en baja, ajeta vos en Cuba Umi semo, kunu, uan da e iban de izahua Men directo se a topar, llevo el bu y la ireba Ay, por ande macera, me ha pao y e ibea A seta ningua ja 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 e indoro ja juvidi De que queremos a juculibí semo, uan da e iban Amas tía la alegría y como y les da e bí Ay, por ande macera, me ha pao y e ibea Se de tener en Cuba Añando peisa y jodero todo el tiempo sufrida Y por amar vida mía pensé hace años quebrantá Saco y ante aguantar, ella poba a menosprecio Seco a mamán, ayudeigo, a mi que nada extrañar Saco y ante aguantar, ella poba a menosprecio Seco a mamán, ayudeigo, a mi que nada extrañar Saco y ante aguantar, ella poba a menosprecio Porque el mundo llerebo Pa' llere que en la Upe no se deudarte Seco a mamán, ayudeigo, a mi que nada extrañar Saco y ante aguantar, ella poba a menosprecio Seco a mamán, ayudeigo, a mi que nada extrañar Seco a mamán, ayudeigo, a mi que nada extrañar Música 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 Levantate niña hermosa de tu cuna perfumada Ya se acerca en tu ventana, donde hay jugo, niemo ya Te traigo felicidad en este día aventuroso En vos que eres sueño hermoso, ae, 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 ae La luna del cielo hermoso ya brilla resplandeciente Se ya vente, eres asente, ojo, pago, amadeir Oñe, em, va a durar a mí, de los árboles cercanos Traigo flores en mis manos, me púa el recibir Música El ser que tanto te adora, hoy viene a saludarte Música Y para felicitarte le cumpliré un año más De la plena tollo igual, de los más caros anhelos Ave y desde el cielo, tu pata me lo vas a Por siempre yo te deseo una dicha en este mundo Y por siempre yo te deseo una dicha en este mundo Y que la felicidad reine siempre en tu vida Oh, paisagua, alegría, me detesto viene Música Oh, paisagua, alegría, me detesto viene Música 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 De ayer una querida celular hoy toda ella Música 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 a las auroras, con tu nombre entre mis labios murmurando, es el hombre que está en mí a todas horas, mientras sufro no poder y no olvidar, yo no puedo olvidar esa sonrisa, tu sonrisa y tu alegría mentirosa, que creí que nacía por mi amor, y al final te creía de mi esposa, yo quiero olvidarte, pero no te niego, escucha mis penas, cuando al fin me alejo. Yo quiero olvidarte, pero no te niego, escucha mis penas, cuando al fin me alejo.